...y luego subimos hasta aquí... ...sí, habrá que hacer una pequeña decisión y contener las nuevas... ...¿cómo van esas constantes? ...tención 148... ...unso 104... ...quiero a Jax... ...a mis niños... ...me encanta ser su mujer... ...y me siento parte del club, de los chicos y... ...estoy a gusto con esa vida. ¿Te has olvidado de ti misma en esa lista? Me encantaba... ...ser cirujana. ¿Margaret me ha dicho que me buscabas? Sí, pasa, por favor. ¿Has podido comentar la oferta que te hice con tu marido? Pues sí. Esto es muy difícil para él. Ha nacido aquí y está muy asentado en Charmin. Claro, ¿en qué trabaja tu marido? Tiene un pequeño negocio... ...reparación de automóviles... ...y alguna otra cosilla. ¿Podríamos ayudarle a montar algo en Providence? Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo la sensación de que esto no te viene bien. No, no. Me viene perfecto. Pero es que... ...quiero dejarlo reposar. Que Jack se lo piense un tiempo. Quiero seguir adelante con la oferta. Eso me hace muy feliz, Tara. Mis socias estarán encantadas. Y, por supuesto, lo mantendremos en secreto... ...hasta que tú nos digas lo contrario. Hablaré con Margaret para empezar el papeleo. Vale. Eso está genial. Por eso intentó matar a Tara. Clay fue el que ordenó el ataque contra ella. Es responsable de lo que le pasó en la mano. Es responsable de todo.